Bien mis amados hermanos, bienvenidos al tiempo de Estudio Bíblico. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les entrego este mejor tiempo y bienvenida. Semana final del tiempo de Estudio Bíblico Devocional en cuanto al libro de Devarín se refiere. Ya vamos en esta recta, en esta recta final y estamos precisamente en el capítulo 16. Por favor, atentos porque empieza uno de los capítulos también a mi consideración muy personal, uno de los capítulos más apasionantes. Así es que acompáñenme por favor, estoy con la versión de las Sagradas Escrituras, la versión israelita. Dice esta palabra, por favor acompáñenme, capítulo 16, vamos a tomar el verso 18 para nuestro Parashá de Semana. Nombre de este texto, el nombre de Choftim, que significa jueces. También tenemos, recuerden el libro de jueces, hablaremos un poco más adelante también sobre ese texto. Voy a leerlo en esta versión y luego lo compararemos con un poco con la versión tradicional, la Reina Valera. Dice la palabra, exhortación a la justicia. Me gusta esta expresión. En la Reina Valera el título aparece como administración de la justicia. Observen por favor las dos expresiones, exhortación a la justicia y administración a la justicia. Yo lo podría parafrasear en otra frase muy interesante y es jurisprudencia. De hecho me apasiona esta palabra, la jurisprudencia. Ya explicaré un poco más adelante el por qué me apasiona tanto esta palabra. Dice el texto, verso 18. Nombrarás magistrados y oficiales para tus tribus en todas sus poblaciones que Yahweh Elohim te esté dando y que gobiernen al pueblo con debida justicia. Con debida justicia. Aquí esta expresión debida justicia tiene que ver por supuesto con juicio. Gobernar, administrar, impartir justicia con juicio. Parecieran palabras sinónimas por supuesto juicio y justicia en el español, pero realmente en el hebreo tienen diferentes terminaciones, aunque por supuesto el sentido obviamente es el mismo. Ahora dice, no mostrarás parcialidad, no aceptarás soborno. Por favor subraye esta frase, no aceptarás soborno. Porque pareciera ser que la expresión soborno es una expresión del tiempo moderno, el siglo XX, el siglo XXI. Cuando escuchamos a través de los medios de comunicación con tanta frecuencia como los jueces, la administración de justicia, las cortes han permitido ser sobornados para emitir un fallo en favor o en contra de determinada circunstancia. Pero noten cómo es interesante en esta lectura que la palabra soborno viene aún. ¿Quién está escribiendo aquí? Moisés. Es decir, que en el tiempo de Moisés, la Torah nos deja establecido el contexto de lo que significa la palabra soborno. Es un tema muy antiguo y tiene que ver precisamente con este título, exhortación a la justicia. Muy bien, entonces dice, no aceptarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de las personas de discernimiento. Me gusta esta versión. Y la tergiversa del reclamo justo. Observen, reclamo justo, impartir justicia e impartir justicia con juicio. Observen cómo estas expresiones, repito, pareciera ser muy cercanas. De hecho, están absolutamente entrelazadas la una con la otra. Pero es muy importante que observemos la expresión de cada una de ellas. Impartir justicia, impartir justicia con juicio e impartir juicio justo. De tal manera que dice, porque el soborno ciega los ojos del discernimiento y tergiversa el reclamo del justo. La justicia y solo la justicia, por favor, observen. Lo repite en dos ocasiones. La justicia y solo la justicia debes seguir. La justicia y solo la justicia debes seguir. Para que aumentes y ocupes la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando. Verso 21 No pongas un árbol, por favor, preste mucha atención a este texto. No pongas un árbol sagrado de ninguna clase de árbol, junto al altar que hagas para Yahweh tu Elohim. Ni erijas una columna de piedra, porque Yahweh tu Elohim detesta estas cosas. Es decir, aquí vamos a hablar en el transcurso de la semana, en el verso 21, muy seguramente lo que tiene que ver con contextos de idolatría. Recordemos que si hay algo que particularmente en lo que hemos desarrollado a lo largo de cada uno de los textos en la Torah, nos daremos cuenta que desde el punto de Éxodo 20 en adelante y en los textos que hemos seguido en esta segunda repetición de la Torah en Debarim, nos daremos cuenta que la idolatría es una de las cosas que con mayor claridad el Padre Eterno nos establece y nos determina. No idolatría, no imágenes, no erigir árboles, no erigir columnas de piedra que reemplacen y que retiren la autoridad y la identidad de nuestro Padre Eterno. Muy bien, voy a leerlo también en la versión tradicional. Dice así, jueces y oficiales. La palabra oficiales en algunas versiones corresponde también a policías. Es decir, los jueces, sabemos que la capacidad y la autoridad delegada a un juez es de emitir justicia. Vamos a ver quiénes pueden ser jueces y en qué condiciones o en qué requerimientos podían ocupar esta posición. Jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades que Yahweh tu Dios te dará en las tribus a las cuales juzgarán, juzgarán al pueblo con justo juicio. No fuerces el derecho, no hagas acepción de personas ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Muy interesante la versión que estoy leyendo en Reina Valera. La justicia, la justicia, lo repite, seguirás para que vivas y heredes la tierra que Yahweh tu Dios te da. Muy bien, así es que vemos cómo la porción de esta semana que vamos a estar desarrollando, esta porción Choftim, es una palabra muy importante que repito significa jueces, jueces y oficiales. Aunque la palabra inicial para jueces, Chotim, jueces, también tiene una palabra muy cercana en el hebreo, Chotim, que es la palabra Chata. La palabra Chata tiene que ver más particularmente con los que cumplen con la ordenanza de un juez. En este caso llamémoslo oficiales o en este caso llamémoslo comillas las autoridades como la policía que ejecutan las leyes que el juez con juicio y con juicio justo determinan a la comunidad. En este caso estamos hablando de las doce tribus. Es importante entender que cuando hablamos de justicia, ¿para qué hablamos de justicia? Hablamos de justicia entendiendo que la justicia trae consigo orden, trae consigo por supuesto cumplimiento, trae consigo institución, trae consigo gobierno, trae consigo legislación, trae consigo la jurisprudencia. Lo que hemos visto en los mensajes anteriores, cuál es cumplir puntual, cabal y legalmente los misbot, las ordenanzas, los mandamientos que el Padre Eterno nos ha entregado. Así es que la preocupación de Yago en todo esto siempre ha sido para nosotros que nuestra vida sea una vida de bendición. Apenas recordemos el barachá anterior, reé, frente a un camino de bendición o frente a un camino de maldición. En el camino de bendición siempre y cuando cumplas con la justicia, con un juicio justo, con los misbot, con las ordenanzas y con los mandamientos que yo te prescribo hoy. Pero hay algo muy importante que necesitamos resaltar aquí y es que evidentemente ahora dentro de las doce tribus se van a empezar a nombrar según las localidades, según las ciudades donde ellas se vayan a ir instalando en la medida que conquisten. En la medida en que tomen la promesa que fue entregada al Padre Abraham, posteriormente con Isaac y con Jacob, ahora la palabra, esta palabra profética de Génesis, ahora se está cumpliendo justo en este preciso momento. Y dentro del plan que Moisés tiene en sus últimos días de vida es entregar al pueblo de Israel todas las ordenanzas, toda la jurisprudencia, tal vez si lo puedo decir en términos de hoy, toda la carta constitucional de la nación de Israel una vez tomen posesión de la tierra a la cual están pasando. Muy importante. Por lo tanto, vemos que aquí impera en todo este proceso una palabra y es la palabra kadosh, es decir, los jueces como tal, ¿cómo elegimos un juez? Hoy en el siglo moderno, por supuesto, en nuestros tiempos, elegimos a un juez que haya tenido suficiente preparación, conocimiento adecuado en todo lo que tiene que ver con la jurisprudencia, el estudio de las leyes, en las diferentes concepciones, en el derecho penal, en el derecho administrativo, en el derecho civil, etc. Es decir, que conozca todos los aspectos que incumben el bienestar de una comunidad. Por lo tanto, los jueces a su vez se especializan, jueces especializados en familia, jueces especializados en migración, jueces especializados en asuntos de carácter civil, repito, de carácter penal, de carácter administrativo, muy importante, de carácter internacional, muy importante, porque lo vimos también en el parachargue, como ya los pueblos tenían contactos internacionales y se limitaban fronteras y se limitaban condiciones de vida, incluso se limitaba el poder tener o no vínculos matrimoniales con diferentes tipos de cultura, etc. Y por supuesto, incluso jueces, desde el punto de vista moral, en el sentido de la religión también, muy importante, el contexto eclesiástico que tenemos particularmente hoy. Bueno, todo esto es muy interesante porque para que nombremos los jueces aquí en este punto, perdón, del libro de Devarín, en el capítulo 16, Shotim, tienen que ser en particular hombres de alto conocimiento en Torá. Muy importante. Recordemos que los hombres de alto conocimiento en Torá, pues obviamente tenemos al Coelgadol, el sumo sacerdote, obviamente tenemos los levitas, tenemos a todos estos hombres del templo, en verdad, son conocedores de la Torá. Pero ahora esa autoridad particular de ejercer juicio, de ejercer justicia y de jurisprudencia le va a ser entregada particularmente a hombres que lideran las diferentes tribus. Por lo tanto, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 27, dice la palabra, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso, cuando hablamos de jueces y cuando hablamos de una población que va a pasar a tomar la promesa que Dios les ha entregado, estamos hablando de que estos hombres, estos jueces deben tener una posición más que de rectitud, una posición de santidad. Y de santidad hablamos de hombres sabios, hombres en sabiduría. Recordemos que hombres en sabiduría son hombres que no sabios desde el punto de vista intelectual, sino en sabiduría desde el punto de vista del temor al Padre. Recordemos que el gran poder de la sabiduría está en el temor al Padre. ¿Qué es el temor al Padre? Lo vimos la semana anterior en nuestro Parashah Rea. El temor al Padre es obediencia. Cuando estos hombres obedecen, cuando estos hombres tienen santidad, cuando estos hombres conocen los misbot, las ordenanzas y cumplen con ellos, los guardan, los cuidan, los ponen por obra y son detestados. Por supuesto, estos líderes van a tener ahora una condición extremadamente alta, elevada, una posición de altitud, si correcta la expresión, en el sentido de que se les entregará ahora a ellos la oportunidad de ser autoridad sobre todas las diferentes o doce tribus. Entonces, en el transcurso de esta semana, en la medida que el tiempo no lo permita, desarrollaremos en esta Parashah de Chotim, jueces, algunos temas que tienen que ver con la función, la labor y la elección de los jueces como de los oficiales. ¿Quiénes son jueces? ¿Quiénes son oficiales? Podríamos aplicarlo a la terminología que tenemos en el día de hoy. ¿Cómo podemos elegir a un juez? Ya hice alguna mención. ¿Cómo podemos elegir a un funcionario que ejecute esas leyes? Es decir, a un oficial. Y por supuesto, entendemos que todos deben ser personas de equidad, todos deben ser personas de testimonio, todos deben ser personas de moralidad, todos deben ser personas de rectitud, todos deben ser personas de sujeción, de obediencia, de discernimiento, de lineamiento. Entonces, hoy cuando hablamos de la autoridad, en el caso del policía, entendemos que son hombres de absoluta rectitud. Lastimosamente, desde el mismo principio en la Torah, se nos advierte que no pueden ser hombres que sus ojos sean llenos de codicia y entre esa codicia está el soborno. Porque cuando permiten el soborno, recibir dinero a cambio de emitir juicio justo, emitir juicio contrario, emitir juicio favorable de un amigo o de un familiar o de una comunidad. Entonces, ese tipo de soborno, ¿qué dice el texto que acabamos de leer? Enseguece los ojos del juez. ¡Wow! Tremendo. Entonces, hablaremos de los jueces, los oficiales, sus labores. Hablaremos algo muy importante que mencionamos con el árbol, plantar árboles o erigir montículos de piedra, y es la idolatría. Definitivamente, en todos los textos que hemos leído en estas semanas, hemos visto cómo el Padre Eterno siempre nos está recordando que la idolatría es algo que debemos definitivamente eliminar de nuestro contexto de vida. Hablaremos de la importancia de los levitas, porque ahora no solamente tenemos jueces, vamos a decir jueces del pueblo, sino que también tenemos los sacerdotes, conocedores de la Torah, o por supuesto, más que los otros, y que son cumplidores de las labores propias del templo. Hablaremos de la importancia de las promesas que Dios está entregando a su pueblo. Hablaremos de la importancia de los profetas y de los falsos profetas. Ya lo hemos mencionado. Algo que también ya hemos mencionado y que es muy interesante que vamos a encontrar en este Barashah de semana es el tema de las casas de refugio. Casas de refugio, recuerden, lo mencionamos hace unas tres o cuatro semanas, cuando una persona incurre en la muerte de otra persona involuntariamente, no estoy hablando de un homicida en primera persona. Estamos hablando de que una persona que incurrió en la muerte de otro accidentalmente, entonces la manera de protegerlo, entre tanto los jueces toman determinaciones, es llevarlo a un lugar asignado a casas de refugio. Y esas casas de refugio tienen como característica proteger, repito, a la persona que involuntariamente, por accidente, pudo ocasionar la muerte de otra persona. Es decir, sin la intención, el dolo, etcétera. Muy bien, hablaremos entonces también de la importancia de un testigo. Esta semana, cerrando nuestro tema, revimos la importancia de levantar la mano y jurar. Y cuando levantamos la mano y juramos, estamos jurando en el nombre del Padre, estamos jurando que decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Esa importancia de levantar la mano nos hace testigos. Nosotros somos testigos de lo que es la Torah, la palabra viva, y Él es la palabra viva. Amén. Por lo tanto, mencionaremos sobre este tema. Hablaremos cuáles son los aspectos fundamentales que la palabra nos va a enseñar como jueces en el caso de situaciones bélicas, situaciones de guerra, de confrontación con otras naciones, de limitaciones geográficas, de limitaciones fronterizas. Bueno, todo esto lo vamos a tener que ver si el tiempo, por supuesto, no lo permite. Así es que cuando estamos estudiando Torah, estaba haciendo el estudio sobre este tema de semana y recordé una experiencia personal que les quiero compartir. Hace algunos años, cuando el Padre Eterno me permitió colocar la planta de mis pies en una universidad, en la facultad de Derecho de esa universidad, recuerdo que la primera vez que pasé por la puerta de ese lugar, sobre el dintel de la puerta, había escrita una frase en una lámina sobre la puerta de entrada principal a la facultad de Derecho que decía estas palabras Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa frase llamó poderosamente mi atención, pero pasaron muchos días, muchos días. Le pregunté a algunos maestros, a algunas personas, decanos de la facultad, personas que llevaban incluso muchos años siendo profesores de la universidad, en la facultad de Derecho. Les pregunté quién era el autor de esa frase y muchos me contestaron algo así como Aristóteles o Platón o cualquiera de esos filósofos de la historia. Pues en mi ignorancia realmente, repito, pues tampoco lo sabía y siempre creí, como ellos, todos estos maestros, que muy seguramente algún famoso filósofo había dado esta frase, que me parecía poderosa frase y con ese contexto me quedé, ¿hasta cuándo? Hasta un día estando en la congregación, recuerdo tanto ese día cuando el pastor de nuestra congregación nos invitó a abrir nuestras Biblias, lo tengo marcado día y hora de ese momento y al leer el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 8, que voy a compartir con ustedes, dice la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 8. En aquel momento, perdóneme, discúlpeme que les di mal el texto, libro de Juan, vamos a corregirlo, libro de Juan, han pasado muchos años, ¿verdad? Libro de Juan, capítulo 8, amén, gracias por la corrección, libro de Juan, capítulo 8, vamos a leerlo en el contexto desde el verso 31. Estaba pensando en Juan, estaba pensando en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Conoceréis el libro de Juan, perdón, libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Dice, y recibiréis poder cuando el Ruah Jacobés venga sobre ustedes. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Ahora vamos al libro de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Esa la corrección. Dijo entonces, Yeshua, a los judíos que habían creído en él. Miren qué importante este texto. A los judíos que habían creído en él. En el libro de los Hechos nos dice que Pablo, visitando Jerusalén, los que le recibieron, le dijeron, ¿sabes, Pablo? Hay millares de judíos que están creyendo en Yeshua. Muy interesante. Les dijo a estos judíos que habían creído en él. Es decir, no siempre hemos tenido judíos ortodoxos. También hemos tenido millares de judíos que creen poderosamente, con absoluta claridad, en nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Dice que han creído en él. Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Oh, aleluya. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, libres? Bueno, no vamos a entrar a ese estudio. Solo quería mencionar el texto y el contexto de esta frase, que un día encontré pasando la puerta de una facultad de Derecho al que el Padre me permitió llegar a realizar mis estudios. Por eso apasiono este tema de la jurisprudencia. ¿Y por qué lo quise mencionar? Porque justamente en todos los años de estar estudiando el derecho, el derecho civil, el derecho penal, el derecho romano, el derecho administrativo, el derecho constitucional, etc., 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 Nunca jamás ningún maestro en la facultad me enseñó esa poderosa frase del libro de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Tuve la oportunidad en algún momento, en una conversación con el rector de la universidad, decirle públicamente, o particularmente a él también públicamente en una conferencia, la importancia de esta frase en el texto bíblico. Y este hombre se acercó y me dijo, en más de 40 años que llevo como rector de esta universidad, nunca nadie antes jamás me había dicho que esa frase tan extraordinaria era una frase tomada de la Biblia. Así es que dio orden de inmediato de que se colocara al final del texto el texto bíblico, la referencia bíblica, para que de allí en adelante todo estudiante que pasara por aquella puerta recordara que no fue Platón, que no fue Aristóteles, ni ningún otro filósofo, sino que era la palabra preciosa de nuestro Padre Eterno. Interesante, ¿verdad? Así es que en el transcurso de la semana, en la medida que desarrollemos Chotín, desarrollaremos la importancia de los jueces. Dice el libro de Isaías en el capítulo 55, verso 8, No seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia capacidad, en tu propia motivación. Dice la palabra, teme a Yahweh y apártate del mal. Más, este es lo que el Padre nos tiene como propósito para este día. Entonces, todas las ciudades a las que el pueblo de Israel pasen a conquistar ahora, esas ciudades tendrán jueces y oficiales, cuya característica será hombres temerosos del Padre, temerosos de la Torá, conocedores de la Torá, hombres sabios, hombres que tengan el corazón dispuesto a amar al Padre, a cumplir con sus mandamientos. Entonces, recuerden, me amarás con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y vamos a ver cómo es interesante ya en este minuto final, que en cada una de estas ciudades se van a clasificar ahora tres tipos de jueces o tres juicios o tres tipos de tribunales de justicia en Israel. Vamos a ver, con tres jueces, vamos a ver, 23 jueces y 71 jueces. Entonces, vamos a tener ciudades de tres jueces, ciudades de 23 jueces y ciudades de 71 jueces. ¿De qué dependerá todo esto? Pues creo que como lo vemos hoy en los diferentes países, del número de población, etc. Las ciudades con menos de 120 habitantes tenían un tribunal, un Beit Denin, un tribunal de tres jueces. Las ciudades con más de 120 habitantes tenían un Beit Denin, un tribunal de 23 jueces, llamado Pequeño Senedrín. Por favor, tome nota, Pequeño Senedrín, porque esta palabra vamos a tener que definirla con claridad en el transcurso de la semana. Aquí ya empezamos a mencionar entonces el Senedrín, que sé que usted, ¿qué tal si lo ponemos como tarea mejor? Por favor, en un texto, regrese en un texto e informémonos, tanto usted como yo, qué significa la palabra el Sanedrín. Ese pequeño Sanedrín, apenas, con una población de tres jueces, teníamos el Senedrín. Las ciudades con más de 120 habitantes tenían un Beit Denin, que es de 23 jueces, llamado, repito, el Pequeño Senedrín. Ahora, las cortes de tres jueces solo podían dictar sentencias sobre asuntos de carácter económico, las finanzas. ¡Qué interesante! Para dar una sentencia de vida o de muerte hacia una persona, entonces se debía ir a los tribunales, a los tribunales de mayor conocimiento. Ahora, es muy importante aquí, voy a dejar una parte de la tarea, porque cuando leemos el texto vamos a notar que realmente en el texto que estamos leyendo sobre la asignación de jueces y las ciudades, no aparece puntualmente el nombre de Jerusalén. Por favor, pregunta para la tarea. Esta tarea, por favor, no puede dejar de hacerla. Atención. ¿Por qué cuando se nombran las ciudades, las 12 tribus de Israel, los jueces, sean tres jueces, sean 23 jueces, o sean 71 jueces, según el número de población, ¿por qué en ninguna manera o de ninguna forma se nos indica la ciudad de Jerusalén? ¿Cuál es la razón para que el nombre de Jerusalén no aparezca aún inscrito en esta forma de distribución de los jueces? Así es que este es nuestro cierre para la introducción al tema de semana. Muy importante porque veremos cómo el sumo sacerdote, recordemos que el sumo sacerdote, por supuesto, es el líder, sigue siendo el líder principal de todo este proceso. Y este último fue llamado el Gran Senedrín, el que cumplía con 71 jueces, entre ellos el sumo sacerdote, que continúa siendo el líder, la máxima autoridad. Pero, por favor, allí tenemos ahora el Gran Senedrín. Los hombres del Gran Senedrín se reunían en un lugar designado para ellos, particularmente en el templo. Atención con la tarea, ¿qué es el Senedrín? Número uno. Número dos, ¿por qué no nos mencionan la ciudad de Jerusalén en esta formación y establecimiento de jueces y la administración de justicia? Bien, mis amados hermanos, este ha sido el tema de introducción a la semana. Vamos a una semana muy, pero muy, muy atareada, con mucho que estudiar, con mucho que aprender. Les agradezco su atención. Por favor, gracias por compartir el mensaje y mañana estaremos nuevamente aquí en Punto, en las horas de la tarde, compartiendo en vivo la enseñanza de estudio bíblico devocional. Chalo no lejen. Bendiciones.